Es jueves 28 de septiembre del año del Señor 2023. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Wenceslao Mártir y San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. San Wenceslao murió en el año 929, a la edad de 22 años. Fue duque de Bohemia y en Europa. Trató de llevar la fe a su pueblo y fue asesinado por su hermano pagano Woleslao. Es patrón de la República Checa de Eslovaquia. Y San Lorenzo Ruiz, él murió mártir junto con 13 dominicos y 3 terciarios en Nagasaki, de 1633 a 1637. Esos mártires incluyen 9 japoneses, 4 españoles, un francés, un italiano y un filipino. El Lorenzo Ruiz era padre de familia y fue protomártir de las Filipinas. Es decir, el primer mártir fue a ayudar a los sacerdotes dominicos españoles en la evangelización de Japón. Y allí fue martirizado. Recemos por todos los filipinos. Porque es el protomártir, alguien que fue capaz de la vida por Cristo. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo del 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. Y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado a Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. El evangelio de hoy empieza en dos cosas. Herodes que se entera de los prodigios que hacía Jesús. Y por otra parte, curiosidad. Es decir, esta pregunta, esta curiosidad de Herodes, nos lleva a la pregunta, ¿quién es Jesús? Que lo vamos a encontrar en el centro del evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. ¿Quién es Jesús? Herodes era el tetrarca, tenía control sobre la parte norte de Israel en Galilea. Y sabía lo que Jesús estaba haciendo. No pasaba desapercibido. Porque la gente caminaba hacia Jesús. O sea, andaba alrededor de Jesús. De seguro que Herodes se dio cuenta de la fama de Jesús, que hacía prodigios. Y que la gente se sentía atraída por el carisma de Jesús, por la manera como hablaba, por los milagros que hacía. Ahora, ¿quién es ese Jesús? Nada de cuentas. Ahora, ahí viene lo que dice uno, que era Juan el Bautista, otro es que Elías y otro es los profetas. Que es lo mismito, que lo van a contestar los discípulos a Jesús. ¿Quién dice la gente que es yo? Es Elías, Juan el Bautista, otro de los profetas. ¿Quién es Jesús para ti? Eso nos prepara al centro de nuestra vida cristiana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo contestarías? ¿Qué relación tienes con Él? ¿Lo conoces bien? ¿O sigues pensando que es una imagen media y real, algo que pasó hace muchos años que no te interesa mucho? ¿Estás interesado en conocer quién es Jesús? ¿Verdaderamente? Síguelo, encuéntralo. Como decía el San Anselmo, Señor, que te conozca y que te ame, para que encuentre en ti mi gozo. Hoy es Jueves Eucarístico, aquí es a misa. Tenemos adoración al Santísimo, adoración soblene, desde las ocho y media de la mañana a las seis y media de la tarde. Dios te bendiga, te muestres rostro y te su paso. Hoy es siempre. Amén.